Un día, un sacerdote se encontró con la hija de un hombre gravemente enfermo. Ella le pidió que fuera a su casa para hacer una oración por su padre. El sacerdote aceptó y se dirigió al hogar del hombre. Al entrar a la habitación, vio al hombre acostado en su cama con una silla vacía a su lado, lo que llevó al sacerdote a pensar que el hombre sabía que vendría a visitarlo. Espero no haberte hecho esperar demasiado, dijo el sacerdote. Lo siento, pero no sabía que usted vendría, respondió el hombre, visiblemente confundido. Su hija me pidió que viniera a visitarlo para orar con usted. Al ver la silla a su lado, supuse que esperaba mi visita. Ah, la silla, dijo el hombre. Nunca le he contado esto a nadie, pero pasé gran parte de mi vida sin saber cómo orar. Siempre escuchaba en la iglesia sobre la importancia de la oración y sus beneficios, pero nunca entendí cómo hacerlo. Así que, con el tiempo, abandoné la práctica por completo. Esto fue así hasta que un día hablé con un amigo, quien me explicó que orar es simplemente conversar con Jesús y que podía hacerlo con la ayuda de una silla. Me sugirió que me sentara en una silla y pusiera otra frente a mí, imaginando a Jesús sentado en ella. No es algo loco, ya que él nos dijo, yo estaré siempre con vosotros. Así, puedo hablar con él de la misma manera que hablo con usted ahora. Probé a hacerlo una vez y me gustó tanto que desde entonces lo hago a diario. Nunca se lo he dicho a mi hija porque temo que piense que estoy loco al verme hablar con una silla vacía. El sacerdote se sintió conmovido por la bella forma en que el hombre mantenía su conexión con Dios. Lo felicitó y le pidió que no dejara de hablar con Jesús. Después de hacer una oración y darle su bendición, el sacerdote regresó a su parroquia. Días después, se encontró nuevamente con la hija del hombre, quien le contó que su padre había fallecido. ¿Se fue en paz? Preguntó el sacerdote con calma. Sí, respondió la joven. Cuando salí de la casa, a las dos de la tarde, me llamó a su cama, me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde, ya no estaba. Sin embargo, hay algo extraño. Encontré su cabeza apoyada en la silla que estaba al lado de su cama. ¿Qué cree usted que significa esto? El sacerdote, con lágrimas de emoción, le respondió. Ojalá todos pudiésemos irnos de esa manera. Para orar, no necesitas grandes conocimientos ni pertenecer a un grupo privilegiado. Orar es tener una conexión con Dios. Tan sencillo como sentarte a su lado y hablar con Él. Puedes decirle con toda sinceridad lo que sientes y piensas. Él no te juzgará y siempre estará disponible para escucharte. En los buenos y malos momentos, recuerda que siempre puedes usar la silla de Jesús. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.